Baby, tú no puedes seguir así Ya déjame amarte, quiero hacerte feliz Si la herida es profunda, queda la cicatriz Pero voy a curarte, ya lo prometí ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Que me dejarás ganar tu corazón ¿Cuándo será? Ya dímelo Que te volverás a dar valor Que superarás ese dolor ¿Cuándo será? No me interesa saber Todo lo que él te hizo Solo quiero recoger Los pedazos del piso Entiendo que Te han hecho daño a ti también Descondicionaron a pensar que Nadie puede valorarte Y no lo permitiré Baby, tú no puedes seguir así Ya déjame amarte, quiero hacerte feliz Si la herida es profunda, queda la cicatriz Pero voy a curarte, ya lo prometí ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Ya no llores más, te digo la verdad Esa posa te la di pa' que pueda pensar En cada lágrima que derramaste En todo el tiempo que desperdiciaste Esta energía no la gastes Dame una noche pa' hacerte mía y enseñarte Tú eres mi chulita, lo que quiero es amarte Bajo esa presión, así se forman los diamantes, baby Baby, tú no puedes seguir así Solo deseo amarte y hacerte feliz Si la herida es profunda, queda la cicatriz Pero voy a curarte, ya lo prometí ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Que me dejará sanar tu corazón ¿Cuándo será? Ya dímelo Que te volverás a dar valor Que superarás ese dolor ¿Cuándo será? Pienso C- 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 C-